Desde muy temprano los visitantes llegaron hasta el sector de Cucao, en la comuna de Chonchi, para disfrutar de las diversas bondades de un fruto que abunda en la zona. Se trató de la primera versión de la feria Al Sabor de la Murta, oportunidad en que las personas complacieron su paladar con helados, quesos, alfajores y diversos productos, todos hechos a base de este aromático fruto que crece por esta zona del Pacífico de Chiloé. Por la tarde, uno de los atractivos fue la cocina en vivo, donde se enseñó a realizar diversos pasteles y un cerdo con salsa de murta. Bueno, nosotros ya llevábamos hace aproximadamente como cinco años, ya que tenemos una pastelería con mi esposo, y uno de los productos emblemáticos que tenemos justamente son nuestros alfajores con murta, y también algunas tortas. A media jornada, tanto los organizadores como los feriantes ya evaluaban positivamente este encuentro. Mira, esta feria nace de la instancia de buscar puntos de comercialización para los emprendedores de la comuna. Obviamente se enmarca, digamos, en una fiesta en la cual la murta es parte, digamos, de la comunidad. ¿Los agricultores recolectan la murta en esta zona? Bueno, el helado de murta para nosotros lo estamos haciendo recién, porque está empezando la temporada, pero ha tenido muy buena aceptación. Los otros helados, sí, el Rivalgo, estuvimos con Rivalgo en la Expo Mundo Rural de Frutillar, que hemos ido a Portobara con los helados. La jornada contó no tan solo con la presencia de habitantes de la isla que llegaron desde distintos puntos, sino que también tuvo la visita de delegaciones que provenían desde fuera de la provincia, quienes manifestaron su agrado de ver la innovación de este fruto a través de los helados y las cervezas, entre otros productos. Claro, sí, eso es importante porque también está la... que la gente está diversificando sus productos. Ya no es solamente la murta, sino que está el cuje, la mermelada, las conservas y hartas cosas que se están vendiendo también en el extranjero. Todo un éxito que se espera replicar en una nueva oportunidad, pero esta vez con más emprendedores que ofrezcan sus diversos productos a base de murta.